Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros el comité de operaciones de presas comenzó a desaguar la presa de Tavera como medida de prevención ante los niveles de agua que ha acumulado por los aguaceros en las últimas horas continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16